Música Música En esta sesión vamos a proceder al estudio de los movimientos de forma pormenorizada que se realizan en una danza característica que se estudia dentro de las danzas de nuestra escuela de Cas de Norim que se llama Kei Zambu Una de las características principales de Kei Zambu es que vamos a mantener nuestra mano izquierda a lo largo de todo movimiento a menos que se especifique lo contrario con el puño cerrado en la zona lumbar de la espalda aquí, cerca de lo que sería el cosita de la Zambu Todos los movimientos se van a realizar, como digo, desde esta posición y se debe mantener sin perder esa posición en ningún momento lo cual va a dar una estética específica dentro de esta secuencia Vamos a proceder en un lugar en el cual, en un extremo, en el cual nos vamos a colocar con las piernas juntas nuestra mano izquierda reposa ahora sí abierta sobre la zona ininal y de manera prácticamente simétrica reposa lo que va a ser el Ogui, en este caso es un Tsen cerrado en la otra zona Primer movimiento, vamos a hacer que la mano izquierda vaya a la posición que hemos avisado y después el movimiento de la mano derecha va a trazar un arco yéndose hacia el plano sagital el cual va a apuntar hacia delante Una de las características de ese movimiento es que los nervios tienen que estar de forma superpuesta uno tras otro, no pueden estar de forma lateral Eso va a ser una de las características que siempre en todos los desplazamientos que hagamos con el Ogui cerrado debe permanecerse en esta secuencia, en este VU Por tanto, desde aquí, el primer movimiento es hacia delante la pierna derecha, pasa por encima de nuestra cabeza, traza una trayectoria vertical hasta que apunta perfectamente hacia delante, Ogui paralelo al suelo Desde aquí realizamos una serie de movimientos de desplazamiento consecutivos Pasos que van a hacer que nos desplacemos hasta la zona centro donde realizaremos el centro principal de la lanza Desde aquí, de forma rápida y consecutiva, nos desplazamos hasta que juntamos las piernas Ahora, un ligero paso hacia detrás y elevando el Ogui hacia detrás va a ser, cierta así, abramos con las puntas hacia delante completamente lo que va a ser el abanico Mantenemos, como siempre, la mano izquierda detrás y realizamos un paso hacia delante, llegando el Ogui delante y ahora las puntas hacia nosotros Desde aquí realizamos dos pasos hacia delante Vamos a perpendicularizar el Ogui, aquí está verticalizado Vamos a perpendicularizarlo haciendo un movimiento que va a descender Entonces desde aquí, dos pasos sobre la cabeza, desciende hasta una línea de 45 grados sobre el suelo Desde aquí vamos a realizar un movimiento violento rápido hacia detrás en el cual vamos a dar dos pasos el primero de ellos derecha atrás el segundo izquierda atrás arrodillando a la vez que llevamos el Ogui cerrado de forma violenta sobre nuestro muslo y consecutivamente vamos a realizar un movimiento de impacto en la línea trasera No podemos hacerlo en la línea lateral, tenemos que estirar para golpear atrás Ahora desde aquí nos elevamos llevando la pierna derecha atrás y llevándolo guía hacia detrás, paralelo al suelo y como habíamos explicado, con los nervios superpuestos uno sobre otro Vamos hacia delante y desde aquí vamos a realizar 540 grados de giro, vuelta y media en la cual vamos a realizar este giro desde aquí, abrimos el Ogui, bajamos con los nervios abajo giramos completamente el Ogui para que mire los nervios arriba y ahora desde aquí, dos pasos, izquierda, derecha arrodillando y cerramos Ogui desde aquí vamos a realizar un movimiento muy parecido al primero que hemos realizado en este Buu es decir, un giro que va a realizar desde el lado, volviendo a la vertical con los nervios superpuestos solo que no vamos a tener la mano izquierda porque sigue permaneciendo en el mismo punto, en la zona lumbar desde aquí a la vez que nos levantamos, apuntamos hacia delante dos pasos rápidos hacia delante y desde aquí es el único movimiento que vamos a realizar quitando la mano izquierda de nuestro punto vamos a girar 180 grados, mirar hacia el otro lado y vamos a colocar de forma que estemos simétrico y el Ogui va a estar de forma vertical, es decir, del cielo a la tierra, de esta forma desde aquí giramos 180 grados, mejor dicho, damos un paso y nos va a hacer girar 180 grados en la misma posición ahora, desde aquí, sin cambiar la línea de alterar nada, abrimos el Ogui para ahora, la mano izquierda vuelve a la zona lumbar nosotros nos vamos a girar directos a la línea donde estamos trazando nuestro norte y desde aquí, desde la cabeza, vamos a trazar un movimiento descendente hasta 45 grados seguidamente, de forma consecutiva, dos pasos y realizando un movimiento parejo desde aquí, vuelve ahora desde aquí, vamos con la pierna derecha atrás, juntando y volvemos a la posición inicial de comienzo con este movimiento hemos finalizado, hemos acabado lo que sería la secuencia de baile, de danza de Keisamu muchas gracias 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 Gracias.